Canto aquí, canto en Habana A hora comezo, eue comezo por comezar A que primero comeza, primero ha de acabar Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en Habana, canto en Habana Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, canto en donde me peta Canto aquí, canto en Habana, 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 canto en Somos de Jaliza, somos no, no podemos dejar, que nos conocen a Fala y en un modo de cantar. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Porque a verdadera tradición non emana do pasado, nin estano presente, nin se albiscano por vir, non es serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular en as entrañas do Chang. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Boa da la despedida, boa da lo parabén. Boa da la despedida, boa da lo parabén. Boa da la despedida, quemada na mi também. Boa da la despedida, quemada na mi também. Canto aquí, canto Navana, canto yo que me peta Canto aquí, canto Navana, canto yo que me peta Canto aquí, canto Navana, canto yo que me peta Canto aquí, canto Navana Canto yo que me peta Canto yo que me peta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!